Lo que estamos haciendo es confirmando la disposición inicial que se hizo sobre uno de los pasos a nivel principal que tiene la ciudad, que es Tucumán-Mansilla, y estamos confirmando el diseño, porque bueno, por suerte dio muy buen resultado, la gente lo tomó muy bien, por suerte agiliza la salida de los semáforos, o sea, cuando da el verde esto de tener dos hileras para poder salir desde el paso a nivel hacia la Lardizábal, por ejemplo, está bueno porque acelera un poco, hoy llegan todos al verde. Antes lo que pasaba era que teníamos en momentos de mucha circulación, viste que Marco Juárez es cíclico, en algún horario donde hay mucha mucha gente pasaba que tenías que transitar dos rojos, hoy, por suerte, eso se agilizó, hay momentos que todavía pasa, pero bueno, obvio que son horarios del día donde a lo mejor los conductores eligen ese paso a nivel, entonces hay que tener ese cuidado de cuando uno quiere doblar a la derecha, tirarse al carril derecho, cuando uno quiere doblar a la izquierda, tirarse al carril izquierdo, y ese orden genera que todos puedan salir del semáforo más rápido, ¿no? Sí, el que cumple no va a tener problemas. No, no, tal cual, y yo creo que también la cantidad de vehículos que hay hace que vos tengas que cumplirlo, ¿no? O sea, es mucho el lío que generás si querés hacer lo contrario, ¿no? Si venís por la derecha y querés doblar a la izquierda es más difícil. Así que bueno, esperemos que eso siga funcionando como tal y que nos deje seguir avanzando, ¿no es cierto?, en esto de generar carriles de circulación y todo, que de a poco en la ciudad tenemos que ir incorporándolo. No, cuando uno quiere doblar a la derecha, está bien tirarse a la derecha y después doblar, digamos. O sea, eso lo tenemos que hacer ya sin estar diseñados los carriles, pero bueno, a veces cuesta, a veces cuesta incorporarlo. Esto de circular por la derecha de una calle, si hay que doblar a la derecha, vamos a doblar a la derecha. Si tenemos que doblar a la izquierda, unos metros antes nos tiramos a la izquierda y después doblamos a la izquierda, digamos. Son esos gestos que generan más seguridad a la hora de hacer maniobras, ¿no? Bueno, la reubicación de semáforos ha tardado más de lo que ustedes querían. Sí, en principio, nosotros la compra de los controladores ya está hecha, o sea, nosotros la compra ya está. Estamos esperando en este trabajo en conjunto que tenemos con las áreas de servicio. El área de alumbrado público está con mucho trabajo con esto de lograr el 100% de las calles con luminaria LED. Están próximos ya a cumplirlo y obviamente estamos nosotros también esperando ese tiempo para poder trasladar. Como habíamos dicho, el primer semáforo que vamos a instalar va a ser el de Fuerza Aérea y Ruta. Estamos en un corto plazo por hacerlo, o sea, lo queremos hacer, ya tenemos la mayor cantidad de las cosas adquiridas, o sea que falta, es una cuestión de acomodar y de organizar el trabajo.